Cada vez que viajas te quedas con algo, te quedas con grandes momentos, te quedas fascinado, te quedas con sabores y te quedas con recuerdos y todos en fiesta americana queremos que te quedes con lo mejor de la vida. La próxima vez que viajes, quédate con nosotros. Fiesta americana, es un placer. Sabemos que para tu negocio lo más importante son las ventas y la publicidad es indispensable, por eso The Tour por México pone a tu disposición nuestros servicios publicitarios, aprovecha nuestras promociones y los paquetes que se adaptan a tus necesidades, llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla, incrementa tus ventas y se parte de The Tour por México. Amigos continuamos The Tour por México y ya estamos en Ajijic, Delegación de Chapala. Ajijic se encuentra aproximadamente 15 minutos de la cabecera de Chapala, este es el lugar ideal para respirar aire fresco, disfrutar de la hermosa vista del lago de Chapala y además estar en un estado de relajación y tranquilidad. Acompáñenme a recorrer Ajijic. 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 Gracias por ver el video. Amigos, hablando de la pesca, me vine a encontrar a José Trinidad aquí en plena acción de pescando para llevar el alimento a su hogar. ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Nervioso o te gusta? No, que me gusta. A ver, es muy difícil, platícanos, ¿qué es lo que primero se tiene que hacer? No, pues, yo voy a pegar esta parte así, esta aquí. Y luego ya se agarra en otra parte con esta mano, más de la mitad de la raya, así. Y luego ya se prepara para aventar el tiro. A ver, suerte, suerte. Pero no va a ser tan fácil como se ve, ¿o sí? ¿Cuál es el truco? No, pues, es ya que mientras no sabe uno, pues te va enseñando y echa puros tochos, ¿no? Amigos, continuamos en Ajijic. Quiero platicarles de algo que yo no sabía y me acabo de dar cuenta y es que es permitido venir a pescar, ya sea con red o con la caña. Y esto lo pueden hacer en familia, con los amigos y vivir esta magnífica experiencia aquí en la ribera del lago de Chapada. Amigos, continuamos aquí en el tour por México y en esta ocasión no quisimos dejar pasar la oportunidad de escaparnos a Ajijic, al restaurante Los Azulejos, que los fines de semana ofrece un desayuno y una comida bufet exquisita. Aparte que puedes ver una vista hermosa al lago de Chapada. Ya saben, restaurante Los Azulejos en Ajijic. Vamos a ver qué vamos a degustar aquí en este restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos de Tour por México, quiere compartirles algo sensacional. Vive momentos inolvidables en Fiesta Americana. Quédate en los mejores destinos de ciudad y playa con Fiesta Americana. Reserva ya al 01800 50 45 000 o en www.fiestamericana.com. Quédate con grandes momentos. Quédate con Fiesta Americana. Es un placer. Amigos, y como en la GIC no podía faltar el atractivo extremo. Ya estamos listos para el Water Stuff. Esto es, que nos vayan jalando en una lanchita sobre el lago de Chapala. Así que ustedes sean parte de esta experiencia y a ver qué tal nos va. Y bueno, ya que vimos que a Nadem le dio miedo, seré la única valiente, bueno, no tan valiente. Conmigo se va a subir el buen Javier, parte de producción. Y a ver qué tal nos va. ¿Estás nervioso? Pues como siempre estamos al extremo. Sí siento un poco de adrenalina, pero me encanta. Creo que esta es la mejor parte del programa. Si se tiene que caer alguien, que sea él. Se tenía que decir y se dijo, a ver qué tal nos va. Esto es The Tour por México. Este servicio, la profundidad va a ser de un metro a dos metros máximo, ¿ok? Ok. La temperatura del agua está más o menos. Estamos hablando yo creo que de unos 18 grados. Lo cual no es fría ni muy caliente, ¿va? No estamos con el Titanic. No estamos con el Titanic. Obviamente tienen sus cerraderas. ¿Ah? Sí. ¿Qué tal? Esta nos dio envidia. ¿Qué tal listos? Tú me dices, ¿va? Muy bien muchachos, estoy contentos. Javier, estoy contento. Sí, sí, sí. No. No. ¡Ah! No. 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 Gracias por ver el video. 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 Perfecto. La próxima vez que viajes, quédate con nosotros. Fiesta americana es un placer.